Vamos a pasar inmediatamente antes de presentar a David Soriano. Muy buenos días a todos y gracias por su sintonía. Adelante doctor. Entonces tenemos una invitada especial como dije anteriormente, es la doctora Nathalie González Cazaño. La doctora es médico graduado en Magna Cum Laude, en INTEC, es oncóloga, radioterapeuta en CDD, en CDD Clínica Abreu y CDD Romana. Con un máster en investigación médica, epidemiológica y bioestadística. Y un máster en mastología en la Academia Veronesi en Milán, Italia. Como pueden ver, tenemos una doctora con una experiencia y una preparación que les exhortamos a nuestros radio oyentes a que vayan preparando las preguntas. Hoy vamos a tratar un tema de lo que es la radioterapia en los diferentes cánceres de vías urinarias o en urología. Que no necesariamente tienen que ser de vías urinarias, también tenemos los genitales. Muy buenos días doctora Nathalie, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. Muy buenos días. Hola, buen día doctor, gracias a ustedes por la invitación y yo súper afortunada de estar aquí. Entonces, queremos iniciar preguntándole en qué patologías, en qué tipo de cáncer urológicos. Porque nos concentramos mucho en un órgano y sabemos que la radioterapia es un tratamiento que se puede usar en diferentes tipos de cánceres. Y pues, como es nuestra meta, nuestro papel en la oportunidad que nos ha dado la Z101 en este programa, es tratar de concientizar a la población y llevarle esos mensajes que muchas veces por una razón u otra pues no lo saben y nuestra intención es esa, hablarle de manera clara, llana y que ellos pues puedan hacernos las preguntas que requieren. Entonces, ¿cuáles son los cánceres que realmente nosotros podemos usar en una radioterapia en urología? Excelente. Bueno, la radioterapia se puede utilizar para varios tipos de cánceres urológicos, como sabemos. El principal y el más común de todos, que es el cáncer de próstata, que es el que más conversamos usualmente. Pero también la radioterapia la podemos utilizar en el cáncer de vejiga, en el cáncer testicular o de testículo. Por lo general en riñón no se usa radioterapia. Si el tumor es metastásico puede ser que tengamos un papel, pero por lo general en el tratamiento protocolar del riñón no solemos dar radioterapia. Y básicamente esos son los tipos de cánceres urológicos que tratamos. Muy bien. Permíteme, doctor Pablo, ¿sabe que los pacientes, no así los médicos, suelen confundir la radioterapia con la quimioterapia? Fácilmente alguien tiene una familia que le están dando radioterapia y dicen, reproducen de hecho, le están dando quimioterapia. Entonces me gustaría que usted nos diga cuál es la diferencia entre radio y quimioterapia. Sí, eso es un error muy común de la población. Sobre todo cuando el referidor es quien nos manda al paciente y llega ya a la consulta, les explicamos que no es lo mismo lo que vamos a hacer. La quimioterapia y la radioterapia son ambos tratamientos oncológicos con la diferencia de que la quimioterapia son medicamentos que pueden ser inyectados, medicamentos que pueden ser incluso en tabletas, pero que son medicamentos que son sistémicos, que van a todo el cuerpo, que van a todo el torrente sanguíneo precisamente por si hay cualquier una, cualquier célula tumoral que se haya escapado de su tumor primario, de su origen primario. Imagínate un tumor de próstata, se puede ir, por ejemplo, a los huesos, se puede ir, por ejemplo, al cerebro. Entonces la quimioterapia se utiliza cuando sabemos que esas células pueden pasar al torrente sanguíneo y es un tratamiento sistémico. Por eso la quimioterapia, por ejemplo, hace que se caiga el cabello, hace que la piel cambie de color. Los pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales como náuseas, como vómitos, como diarrea, porque es un tratamiento que va a todo el cuerpo. Ok. Sin embargo, la radioterapia, su mayor diferencia es que es un tratamiento local. La radioterapia es un tratamiento local para cualquier tipo de tumor. Es decir, si vamos a tratar un cáncer de mama, simplemente vamos a tratar la mama. Si es la próstata, solamente vamos a tocar la próstata y así, por el estilo. Porque la radioterapia no es más que un rayo de radiación, valga la redundancia, que no se ve, no se escucha, no se siente y no le causa ningún tipo de dolor al paciente. Este rayo lo emite una máquina y ese rayo lo que hace simplemente es destruir las células tumorales al destruir su ADN. Pero es un tratamiento local y sofisticado para no tocar otros órganos que no necesitan ser tratados porque están sanos. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Sí, es bueno aclarar, o sea, en ese mismo sentido que habla la doctora Natalie, que cuando a un paciente se le está dando radioterapia y los familiares o el paciente lo confunde con quimioterapia, los efectos secundarios cuando a un paciente se refiere, por ejemplo, nosotros los urólogos, cuando referimos a un paciente a radioterapia, que generalmente es lo que más hacemos, siempre piensan en los efectos secundarios que produce la quimioterapia, o sea, es haciendo énfasis en esa parte para que la población sepa que la quimioterapia y la radioterapia son diferentes, pero que la radioterapia, que es la que más usamos en urología, no produce el efecto de la caída del cabello, ese tipo de efectos secundarios que generalmente produce la quimioterapia. Sí, porque la quimio, como es algo sistémico, produce síntomas sistémicos, náuseas, vómitos, caída del cabello, cambio en la piel, en las uñas, eso es lo que más se ve con la quimioterapia, y los pacientes generalmente llegan asustados porque creen que van a tener todo ese tipo de toxicidad o de síntomas adversos secundarios, pero obviamente con la radioterapia eso siempre va a tener que ver con el lugar que estemos irradiando. Por ejemplo, en la base urológica, que lo que más vemos es cáncer de próstata, es relativamente bueno cuando el paciente llega a radioterapia porque nosotros somos muy nobles con la próstata. Por lo general, lo que más se pudiera presentar cuando irradiamos un cáncer de próstata es un poco de ardor al orinar, que no se compara con los síntomas que da la radioterapia. Entonces, cuando tú le dices eso, el paciente es prácticamente un alivio dentro de la consulta. Muy bien. David. Sí. En la radioterapia, confirmando, no duele. No, en la radioterapia no duele. Entonces, los síntomas asociados a la radioterapia, como dijiste, dependen del órgano. En el caso de la próstata, si la comparamos con la cirugía, sabemos de que los resultados son parecidos. Por eso, en muchos pacientes depende de su condición, o sea, el estadio donde tienen la enfermedad. A veces el médico se inclina por una terapia u otra, pero las morbilidades pueden verse inmediatas durante el tratamiento y morbilidades a mediano y largo plazo. Sí, definitivamente. A los pacientes, por ejemplo, de próstata, siempre le decimos que los síntomas de radioterapia, los agudos, lo que son durante el tratamiento, durante las cantidades de veces que el paciente se va a subir a la máquina y va a recibir radioterapia, va a ser aproximadamente luego de las dos o tres semanas de radioterapia, es decir, con 10 o 15 sesiones de radioterapia, es que se puede comenzar a ver un síntoma en lo que se va acumulando esa dosis de radiación en esos días. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, lo que se pudiera ver es disuria o ardor al orinar en ese momento. O sea, le decimos al paciente en la primera consulta, mira, lo que pudiese sentir es a la segunda o a la tercera semana de haber iniciado el tratamiento, es que tengas un poco de ardor al orinar, que obviamente se medica para que el paciente pueda seguir su tratamiento tranquilo. Ojo, hay en los pacientes con cáncer de próstata, incluso pacientes que comienzan y terminan y no sienten nada. También pueden existir síntomas a largo plazo, obviamente. En el caso de cáncer de próstata pudiese ser, por ejemplo, disfunción sexual, pudiese ser que quedase también algún problema urinario, dependiendo del tamaño de la próstata, dependiendo de qué tamaño sea el campo de radiación que nosotros vayamos a utilizar en el paciente, la edad que tenga el paciente y ya también la propia anatomía del paciente o con lo que el paciente venga. Entonces, por lo general es eso, pero siempre los síntomas son locales, tienen que ver con el sitio que estamos irradiando. Cuando un paciente va a radioterapia de inicio, no sabe qué ver, no sabe qué esperar. De inicio entra al equipo, es un equipo enorme, impresiona, crees que estás en una cabina de una nave espacial. Sí. Y de repente lo que el equivalente fuera prácticamente hacerse una radiografía de tórax. O sea, es un radio que te dicen, ponte ahí, tranquilo, y de repente puedes escuchar un ruido y no pasa más nada. O sea, no hay que introducirte nada ni... No, no, no hay que hacer nada. Es como si el paciente se estuviese haciendo una tomografía. Y incluso el aparato que utilizamos, la máquina, la nueva que tenemos, es un tomógrafo, porque, o sea, tiene forma de un tomógrafo, porque hace una tomografía de inicio para verificar que todo el plan que ya hemos ejecutado se haga siempre de la misma manera, porque es muy importante, en la radioterapia el paciente tiene que estar inmóvil. El área que estemos tratando debe estar siempre inmovilizada. Tomamos una tomografía para saber que siempre estamos en el mismo lugar, dando siempre la misma dosis en el mismo sitio, para no irradiar otros órganos a riesgo. Por ejemplo, en el caso de la próstata, la vejiga, el recto, la vejiga que está por delante, el recto que está por detrás. Entonces, esas son las cosas que hacemos. Es verdad que es una máquina que impresiona, pero luego que el paciente tiene dos o tres días ya se acostumbra. ¿Y hay diferentes tipos de radioterapia? Hay diferentes tipos de radioterapia. Hay diferentes tipos de radioterapia y diferentes tipos de máquinas también, diferentes tipos de marcas. Doctor Pablo, antes de irnos a la pausa, adelante. Sí, no hay tiempo. No, no, adelante, adelante. Sí, no todos los pacientes saben lo que es una tomografía o una resonancia o una radiografía. Yo siempre trato de buscar, para cooperar un poco con la información. O sea, la radioterapia equivale a como si fuéramos a realizar una fotografía. Una foto con un teléfono o con una cámara. Pues aquí lo que cambia, como dice Soriano, una gran máquina que uno cree que es una máquina espacial, pero realmente no produce ningún tipo de molestia en ese momento, sino que se va la radiación al órgano que se va a radiar. O sea, que no produce ningún tipo de efecto secundario, como dijimos al principio, como lo hace la quimioterapia.